Con motivo del 25 de noviembre, que como saben, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Todos los ayuntamientos, y este el nuestro, a través de la Consejalía de Igualdad, han organizado una serie de eventos y actividades para permitir y visibilizar una situación que es absolutamente inadmisible en cualquier sociedad democrática. Cientos de mujeres mueren al año víctimas de la violencia de género en manos de hombres que no permiten y que no perciben la igualdad en todo su estado, en su estado formal. Por tanto, queremos clamar con una única voz que basta ya, basta ya y haremos un trabajo importante como se ha venido desarrollando en estos últimos años en los centros educativos. Unos actos muy variados que tendrán lugar los días 8 y 9 con las jornadas para la violencia de género en este año, en esta edición, tercera edición de 2018, dedicadas a la violencia en el noviazgo y drogas. Unas jornadas donde acudirán los chicos y las chicas del Instituto de San Martolomé y Playa Onda, a nuestro teatro municipal, y aquí se desarrollarán a mano de un policía nacional, psicólogo, y también tendremos a Elisa Col, una activista influencer de las redes sociales. Continuamos el jueves 8 también, por la tarde, en el Centro Cívico de Playa Onda, con una mesa redonda donde tendremos además de estas personas que nos acompañarán en las jornadas de la mañana, a Marina Marroquí. Y el viernes 16 de noviembre tendremos un espectáculo de la mano de la dirección de Pedro Ayose Reyes, Píldoras Rosadas se llama. Terminamos esta programación de actos el sábado 17 con una caminata, kilómetros por la Igualdad, un sendero a cargo de Senderismo Lanzarote. Colombia Música Enseñado